A ver, estamos en línea con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca. ¿Cómo está don Patricio González Colville? Un agrado de verlo, saludarlo. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, buenos días. No, todavía buenos días. 11.27. 11.27. Muy buenos días a todos que en este día de precipitaciones acá en la región del Maule, en gran parte de Chile, así que es un agrado estar acá en Canal 5 de Linares. Exactamente. Bueno, nos ha llovido y llovió anoche, no sé, tipo 12 de la noche empezó a llover y se ha mantenido bastante, no con un viento fuerte, pero sí, no sé, 20, 25 kilómetros a la hora, pero un poquito más. Pero no solo el viento que devuelve el techo, por lo menos. Sí, era un sistema frontal frío que está afectando a la región del Maule y a gran parte de Chile hasta el día viernes en la mañana. Sin embargo, estas precipitaciones no van a ser muy intensas en cuanto a acumular agua, ¿no? Todas las lluvias normalmente acumulan 8, 9, 10 milímetros, 12 milímetros y tenemos un déficit bastante alto en la zona central, cercano al 60%. Tenemos también un problema en los embalses, tenemos apenas, en el caso del embalses de riego, que es lo que interesa a la región del Maule, prácticamente un 34% embalsado recién. Nos falta todavía mucha agua, más del 70% para tener los embalses como el digo, el bujileo, el planchón, la laguna del Maule, ¿no? Entre otros, tú tú ven, aptos para la temporada agrícola que se nos avecina desde septiembre en adelante. Así que estas lluvias, si bien es cierto, están dentro de las condiciones de invierno, no son las lluvias de los años 80 en que llovía en Linares, por ejemplo, durante una semana, se acumulaban 120 milímetros en un día, con inundaciones, cortes de camino, cortes de puente y contemporáneos de viento de 60, 70 kilómetros por hora. Esa situación de los años 80, que era acá año y medio prácticamente, no ha vuelto a ocurrir. Entonces, que tengamos una lluvia como la de anoche, con 8, 9 milímetros y vientos de 25 kilómetros por hora, indica un cambio en el clima sustancial en la zona central. Don Patricio, usted me ha dejado desvelado como una semana la otra vez, porque estuve en una charla suya en la Universidad de Talca, aquí en Linares, y mostraba un gráfico donde iba bajando, pero partió, no sé, en 1900 y algo por ahí, pero, ¿cómo iba bajando? O sea, uno, si sigue esa tendencia, vamos a tener que alimentarnos con galletas de agua, ¿no? Porque cada día llega menos agua. Claro, en realidad, nosotros, afortunadamente, la Cunicó, Talca, Linares, Marral, tiene grandes cantidades, tiene una estadística muy antigua, desde el año 1900 en adelante, que nos permite poder hacer estos estudios que tú dices, y la década del año 80, por ejemplo, 1980-89, en Linares, por ejemplo, el promedio era de 800 milímetros, y en la actualidad, el promedio de la década de 1910 a 1919, perdón, 2010-2019, ha bajado a 400 milímetros aproximadamente. La década ha sido la década más seca, ¿no? En los años 30, por ejemplo, en Linares, era normal que lloviera 900 milímetros en esas décadas, 900 milímetros, 800 milímetros. Entonces, las dos décadas que hemos tenido, a partir del año 2000 en adelante, ha bajado a menos, casi, alrededor de un tercio de las precipitaciones, y son décadas, o sea, son 10 años de promedio. Entonces, la proyección al 2020-2029, para el caso de Linares y gran parte de la región del Maule, en vez de 800 milímetros, va a ser de, en torno a los 420 milímetros. Y no hay ninguna posibilidad de revertir esa situación. La única posibilidad es poder adaptarnos a este cambio climático, que es una recertificación de la zona central de Chile, adaptarnos, mitigar y tener proyectos concretos frente a los próximos cuatro años, porque de aquí al 2025 aproximadamente, esta situación se va a profundizar. Ya este año se está estimando que va a ser uno de los más secos de la década. No creo que sea el más seco de la década, ¿no? Pero va a sumarse a 14 años de mega sequía, en la cual provincias como la de Linares, por ejemplo, que viven de la agricultura, los agricultores tienen que ir pensando ya en cuántas hectáreas menos poder sembrar de trigo, de maíz, de arroz, que necesita mucha agua, para no quedar, digamos, con deficiencia de agua. Sí, antes uno de los temas que siempre se hablaba era tener embalse, pero cuando no llueve, o sea, si ya no cabía agua, embalse no servirían mucho. Pero hay una frase que se ha dicho siempre, que la inteligencia es adaptarse. Entonces, si uno, como usted decía en la pasada, hay que adaptarse a los cultivos, a lo que sea, o sacar agua del mar, algo va a haber que hacer, porque así como estamos no vamos a poder ir funcionando. Claro, hay varios proyectos interesantes, desalar agua de mar, por ejemplo, es una alternativa, las carreteras hídricas es otra alternativa, digamos, traer agua del río Bío Bío hacia el norte, eso también es una alternativa. Hacer embalse, pero no embalse como la Laguna del Maule, de 1.420 millones de metros cúbicos, que actualmente, desde el año 2005, que no se llena la Laguna del Maule, está con un déficit cercano al 74%, y no se va a llenar tampoco. Hacer embalse más pequeño, de 20 millones de metros cúbicos, de 60 millones de metros cúbicos, en el caso de Bujileo, Dígua, 220 millones que son, sí, posibles de llenar con la poca lluvia que debe caer. Y lo otro, también, en muchos predios, en los años 70, había tranques, eran famosos los tranques que había en que se acumulaba agua del invierno, para que ese predio pudiera tener agua durante la temporada agrícola. Esos predios, posteriormente, destruyeron esos tranques, ¿no? Y ahora se están reestructurando, reasiento esos tranques para mantener esta agua de invierno, porque uno ve en los ríos que va mucha agua en invierno, pero esa agua no la podemos embalsar, se va directamente al mar. Entonces, faltan elementos pequeños de embalses adaptados al clima semiárdido para poder guardar esa agua para una temporada agrícola que es bastante larga, va de septiembre a febrero. Y además, con temperaturas de 38, 39 grados en enero o febrero, que evaporan una gran cantidad de agua desde los cultivos, por lo cual se necesita regar más. Y la otra alternativa de la Universidad de Talca, que a través del CITRE, nuestro Centro de Agroclimatología y Riego, hemos estado haciendo en Linares, sobre todo en Jefas Buena, en la Escuela Agrícola, tecnificar el riego, usar estaciones meteorológicas automáticas para tecnificar el riego, riego por goteo, riego por aspersión, riego por manga, que utiliza solamente el agua necesaria para el cultivo, y no el riego por tentido, por surco, que se pierde un 70% de agua y se aprovecha un 30%. Entonces, hay que ir cambiando la mentalidad de los agricultores, sobre todo de los más viejos, que ya cuesta cambiar. Nosotros hemos trabajado con los hijos de ellos en la Escuela Agrícola, que son muy aptos y muy hábiles para las tecnologías celulares, para ir programando el riego a través de medios de computación, a través de medios técnicos. Y así nosotros vamos a poder adaptarnos en forma positiva a este clima semiárido, a este avance del desierto desde el norte, porque si seguimos usando el agua como si no hubiese cambiado el clima, si seguimos usando el agua como en los años 70, 80, en que había mucha agua, va a llegar un momento que vamos a tener una crisis hídrica importante desde el punto de vista del agua de riego. A mí me gusta cuando llueve en junio, julio, porque la isoterma está más baja de manera que nos cae más nieve. ¿Cómo se ve en este evento que tenemos ahora? Bueno, en la actualidad tenemos un 60% de déficit de nieve en la zona central. Y la isoterma normalmente está de los 3.000 metros de arriba. Entonces, no es auspicioso, digamos, la proyección agrícola para esta temporada. En toda la zona central, estoy hablando desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía. Todos los embalses en general están con un 34% de agua. Bueno, el año pasado estábamos con un 41%. No hay mucha la diferencia, pero estamos un poco más bajos que lo normal. Entonces, nos queda un mes, julio y agosto. Agosto ya la segunda quincena empieza a tener características primaverales. Entonces, nos queda un mes y medio para superar ese déficit de nieve y para llenar nuestros embalses. Entonces, yo creo que aquí lo que ha faltado ha sido una planificación regional desde el punto de vista de la crisis hídrica que desde el año 2007 ha empezado. Aquí hay decisiones políticas que no se tomaron en su tiempo. Hay decisiones políticas que debieran estarse ya pensando en los próximos cuatro años que vamos a tener nuevos gobiernos en Chile. Yo no he visto en los candidatos una propuesta de plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático. Cómo se va a hacer, cómo se va a financiar, cuáles van a ser los objetivos generales, específicos, cómo se va a hacer por región. Se ha hablado mucho de temas políticos, económicos, pero se ha dejado de lado el tema climático, que va a ser un problema para los próximos gobiernos que hayan si no tienen un plan que se esté aplicando desde el día uno del próximo año. Porque el cambio climático lamentablemente se ha ido acelerando, y eso la gente lo ha notado. Cada vez las lluvias son menos, cada vez hace más calor, temperaturas de verano que son superiores a los 38 grados. Entonces hay un signo, hay una señal en el clima que no se toma en cuenta desde el punto de vista político. La única solución que tenemos ahora es tener soluciones y decisiones políticas desde el Estado de Chile, como políticas de Estado, pero más aceleradas que las que actualmente tenemos. Pero antes uno recuerda, y no es cuestión de remontarse a 500 años atrás, es cosa de 20, 30 años, cuando uno tenía en el verano 32, 33, y ese de 34 era lo extraño, pero ahora cualquier día pasa eso. Claro, nosotros en la región del Maule hemos tenido hasta 38 grados. En Chillán, por ejemplo, en el año 2009 tuvimos 40 grados de temperatura máxima, y eso genera un estrés hídrico en los cultivos muy altos. O sea, hay una cantidad de evaporación, se evaporan 90 metros cúbicos por hectárea cada día. Entonces el agricultor necesita tener el agua disponible para poder regar, porque si no riega, el cultivo se necrosa y muere. Y hay pérdida también en el trigo, en la calidad de la fruta. Entonces yo no sé cómo se está pensando la temporada agrícola que viene a partir de septiembre, que está a la vuelta de la esquina. Cómo se está pensando la generación de hectáreas y la plantación de cultivos, pensando que ya desde el gobierno nos están dando una señal de que obviamente el año, si bien es cierto no va a haber problema en agua potable, por este año no se habla si va a haber agua disponible para el riego. Entonces eso es un elemento fundamental porque sabemos muy bien que en una temporada el agricultor se juega la inversión de un año. Entonces es un problema que hay que ir solucionando desde el punto de vista político. Yo reitero que desde el punto de vista climático no hay nada más que hacer. O sea, desde el punto de vista climático no vamos a salir de esta mega sequía. Entonces ni podemos cambiar el clima. No hay una bala de plata, no hay una vacuna para evitar que el clima cambie. A veces se piensa que el clima, digamos, se ve muy lejano. No es problema para mí, es problema para los agricultores. Pero cuando no hay agricultura, no hay comida, entonces es complicadísimo el tema. No hay además encarece el producto cuanto no está, digamos, en las cantidades que la ciudad necesita. Entonces yo creo que las decisiones políticas acá han sido un poco tardías. Se han hecho inversiones en riego, se han hecho inversiones en tecnificación de la agricultura, pero falta todavía yo diría más de un 70% para por lo menos alcanzar a este cambio climático, porque vamos muy atrás en este momento. Y la asociación baja pluviometría, altas temperaturas es nefasta para una región agrícola. O sea, tener un vértice que va desentiento y que sigue desentiento, que es la lluvia, y otro vértice que se está elevando, altas temperaturas desde octubre en adelante. De noviembre ya tenemos temperaturas de 35 grados. Eso crea a nivel de campo un problema térmico importante que hay que solucionar, porque el agua es el motor que mueve la agricultura. Mala combinación esa de calores y humedad. Bueno, le agradezco mucho a don Patricio González. La verdad es que nos deja siempre con una preocupación ahí, porque se ve difícil el panorama, hay que actuar rápido. Se le pregunta a los candidatos ahí qué es lo que están haciendo, qué están pensando. Así que muchísimas gracias, don Patricio. Bueno, le agradezco a usted este contacto, y hay que cuidar el agua. A los agricultores un consejo, cuidar el agua, y la otra, que planifiquen bien cuántas hectáreas de cultivo se van a poder hacer este verano, que es muy largo, va a ser muy cálido, para que no tener relación con los embalses, bullileos, digua, planchón, etcétera, tutubén, y ver cuál es la disponibilidad que hay de agua para que no quede en corto en cuanto a su riego. Así que le agradezco a usted, a Canal 5 Linares, este contacto. Que esté muy bien.